Bueno, aquí tenemos uno de los alumnos del curso express de nadando libre, en el que podemos ver algunos fallos técnicos nada más empezar la grabación, como son la entrada cruzada, un batido de piernas inactivo, los codos también bajos o nadando de forma no muy sincronizada. Y bueno, como veis hay algunos factores técnicos que hay que solucionar. También parece, la respiración saca bastante la cabeza. Bien, vamos a ver cómo este nadador ha mejorado, fíjate, la sincronización también de su brazada, cómo ha activado su patada, todavía quedan algunos puntos importantes que mejorar, como es el golpeo en el agua y tal vez un poquito la rotación, pero vemos a un nadador que fluye mucho mejor en el agua con menor esfuerzo y estoy seguro que ahora, vamos a preguntarle, ¿qué está ahí? Estoy seguro que él mismo no lo va a contar. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor. ¿Mucho mejor? ¿Mejor deslizamiento? Muy bien. Vale, luego cuando veas el vídeo vas a ver algunos puntos que tienes que retocar, pero la verdad que bastante bien, ¿eh? A seguir. Mira. Es una pasada, ¿eh? El cambio.